Gracias Señor, por todo tu amor, la gran familia A ti Señor, elevo mi alma, a ti Señor, pues tú eres mi Dios Recibe Padre, mi alabanza, con todo mi corazón A ti Señor, elevo mi alma, a ti Señor, pues tú eres mi Dios Recibe Padre, mi alabanza, con todo mi corazón Gracias Señor, porque tú me libraste Gracias Señor, porque no me abandonaste Gracias Señor, porque tú me salvaste Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración A ti Señor, elevo mi alma, a ti Señor, pues tú eres mi Dios Recibe Padre, mi alabanza, con todo mi corazón A ti Señor, a ti Señor, pues tú eres mi Dios Recibe Padre, mi alabanza, con todo mi corazón Gracias Señor, gracias Señor, porque tú me libraste Gracias Señor, porque no me abandonaste Gracias Señor, porque tú me salvaste Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración Gracias Señor, porque tú me libraste Gracias Señor, porque no me abandonaste Gracias Señor, porque tú me salvaste Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración Recibe mi Dios, mi adoración